La quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se perfila muy complicada debido a que será difícil que México y Canadá logren presentar contrapropuestas que Estados Unidos acepte para solventar sus planteamientos más controversiales. Esto según es lo que estima Banxico. Sin embargo, los mercados le dan poca probabilidad a que se registre una ruptura de la renegociación después de que en la ronda anterior acordaran ampliar el proceso a 2018. Por tanto, agrega a Ceibanco que el tipo de cambio podría fluctuar menos volátil a lo observado en la cuarta ronda y cotizar en un rango de entre 18.95 y 19.35 pesos por dólar.